Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti Ay, quiero regalarte, en tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó, pa' llenarte de felicidad Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás con... ...y ese es el arrecostao, ese es el más consentido Ya llegó, y me llegó el arrecostao, y ese sí es el indicao, sí señor Y qué gracia tiene ya si uno la soga, y qué gracia tendría conseguir mujer y mi tonto que fuera pa' irme a trabajar Pudiendo estar siempre en luna de miel y ir a trabajar sin estar acostumbrao Pudiendo quedarme con la chidechao, y ese es el arrecostao, como no Ese es el más consentido, ya llegó, y me llegó el arrecostao, como no Hace un año que salió, de la casa donde se creó, que sería lo que comió, que todo se le olvidó Ya no conoce los tiempos, ni pulga, ni garrapatas, las dos por la cucaracha, veo tus picaduras hasta en la punta de las patas Él va a cumplir, que lo sigas cumpliendo, hasta el año diez mil Seleveremos señores con gozo, es el día de placer y tan dichos Y se le levantó, que lo sigo, y, me encantó, y, me encantó Mira las casas que yo esperaba, y en el cielo vino las llamadas Mira la comanda, comanda desllevada Llevada. Llevada.